Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de gobernanza sobre el clima. Hoy estoy con Thelma Klopp. Ella es la actual vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Por más de 15 años, ella ha representado a Brasil en las negociaciones. La convención marcó a las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y fue elegida en el año 2015 como vicepresidenta del IPCC. Es doctora en estadística especial y sus principales áreas de interés incluyen el cambio climático, el rol de la deforestación, la deregación forestal y los cambios en el uso del suelo. Thelma Krug. Bienvenida a C2G Talks. Gracias Mark. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Espero que mis respuestas a las preguntas planteadas resulten de utilidad para quienes nos escuchan. No tengo duda de eso. Tal vez podríamos empezar por una pregunta sencilla. ¿Cuál es el rol que cumplen los vicepresidentes en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático? Bien. Básicamente, los vicepresidentes son también miembros del buro del IPCC. Este euro se actualiza a comienzo de cada ciclo y cada ciclo tiene una duración de entre 6 o 7 años. El ciclo actual inició en el año 2015 y concluirá en el año 2022. Así que todos los miembros del buro serán elegidos. 34 integrantes que representan a distintas regiones de manera que contamos con una buena representación de cada una de las 6 regiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En esencia, se trata de brindar al panel el respaldo científico que les ha ayudado a tomar decisiones. También colaboramos en los medios administrativos, brindamos soporte a los grupos de trabajo, dedicamos mucha atención a los temas de género también con el fin de entender un poco mejor cómo podríamos incentivar la participación de más mujeres en los trabajos del IPCC. De manera que nuestra función como vicepresidente se intensifica mucho durante las sesiones de aprobación, donde se nos pide intervenir en cuestiones difíciles de negociar, que por lo general quedan bajo responsabilidad de los vicepresidentes. Y esa ha sido una de las cuestiones precisamente mientras conversamos. Sé que ha estado muy ocupada. Quisiera entonces preguntarle desde una visión general, ¿cómo calificaría el estado del debate climático a nivel mundial y las medidas de acción climática? De acuerdo con la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y los informes recientes del IPCC, a la par de otras investigaciones recientes, ¿hasta qué punto está el mundo en día de limitar el calentamiento global a 1,5? En primer lugar, quisiera aclarar que la información que comparto se sustenta en los informes del IPCC y, por lo tanto, se respalda con los resultados bibliográficos presentados en sus informes. Para este ciclo, las contribuciones de los tres grupos de trabajo ya han sido aprobadas. Ahora es muy bueno porque ahora contamos con tres informes que brindan un amplio número de aportes desde la base física científica del cambio climático, adaptación al impacto de vulnerabilidad y también este informe aprobado recientemente nos ofrece un marco de soluciones en torno a la mitigación del cambio climático. El IPCC tiene una fecha tope para la bibliografía que se considera. Como sabemos, el IPCC no hace sus propias investigaciones, sino que evalúa la bibliografía existente sobre los aspectos que se relacionan al cambio climático. Entonces, por ejemplo, si consideramos este informe reciente, hay unos 14.000 datos de bibliografía científica, y esto es realmente sorprendente. Conviene mencionar que la fecha tope fue en octubre del año 2021, es decir, previo a la COP26, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De manera que no tuvimos la posibilidad de evaluar los efectos de la COP26. Sin embargo, quiero mencionar un par de datos que nos pueden llevar a pensar que sí se han dado avances significativos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por esta razón, considero que sería interesante preguntarse en qué punto nos encontramos en relación con la tendencia actual de las emisiones. Esta es la valoración que se obtuvo del informe más reciente, y lo cierto es que las noticias no son muy alentadoras. Si se tienen en cuenta que en el año 2019 hubo un aumento aproximado del 12% de las emisiones antropógenas globales con respecto al año 2010, esto a su vez representa un 54% en comparación con el año 1990. Y si se toma el valor promedio de estas emisiones antropógenas netas a nivel mundial desde el periodo que va del año 2010 al año 2019, sería entonces el promedio más alto que jamás se haya registrado. En este punto, en esta fase, se podría pensar que no se ha hecho nada al respecto. Lo que es correcto en cierta medida es que los países del mundo no están poniendo en marcha mecanismos para la reducción del calentamiento a 1.5. Esto no significa que el mundo esté paralizado en términos de la toma de decisiones para combatir el cambio climático. Creemos que estas medidas no han sido accionadas lo suficientemente rápido. Y por eso estamos llamados a considerar medidas concretas que ayuden a fortalecer el rendimiento energético. Con esto, se ha reducido la tasa de deforestación y se ha contribuido a acelerar la implantación de energías renovables. De manera que con esta información se podría dar respuesta a la pregunta antes formulada. Tal como lo mencionaba anteriormente, no estamos reaccionando con celeridad para tener en marcha medidas encaminadas a reducir el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Sin embargo, vemos cómo la implementación de distintas estrategias viene reduciendo lo que podría incluso ser más cuestionable. ¿Qué tan graves serían las consecuencias de un sobrepaso del 1.5 en la temperatura? ¿Creen que hay algo especial acerca de este valor o en términos generales estamos sólo hablando de un aumento del riesgo? ¿Cuáles son otros peligros que se pueden prever en relación con el sobrepaso en la temperatura? Cuando se habla de un sobrepaso en la temperatura, conviene explicar en qué consiste este sobrepaso. La manera en la que el IPCC percibe el sobrepaso en los niveles de la temperatura revisa de forma temporal y no permanente cómo estamos sobrepasando este incremento del 1.5 promedio a nivel mundial por encima de los niveles preindustriales. Así que vemos este nivel de aumento del 1.5 como un objetivo a largo plazo. Esto quiere decir que este valor de 1.5 puede llegar a sobrepasarse durante varias décadas. Sin embargo, esto no quiere decir que ese 1.5 se traspase de forma permanente. Es muy posible que ocurra, aunque ello implique importantes desafíos en la misión de retroceder ese 1.5. Así que desde un punto de vista técnico, es posible que temporalmente se supere el 1.5 y que se logre, por ejemplo, bajar la temperatura mediante métodos de remoción de dióxido de carbono. Con esto se eliminarían de la atmósfera millones de toneladas de CO2 para luego almacenarse en formaciones geológicas, oceánicas y también terrestres. A pesar de ello, cuanto más superemos ese valor de 1.5 más difícil y más costoso, será retroceder por debajo de 1.5 grados Celsius. Hay un límite también acerca del alcance que tienen estos métodos de remoción de dióxido de carbono. Y es que estos métodos no compensan cualquier grado de CO2. Si observamos los procedimientos para reducir el calentamiento a 1.5 grados Celsius, y por lo general ese escenario conduce a un pico de temperatura de 1.7 grados Celsius aproximadamente para mitad del siglo, antes de disminuir a 1.5 para finales de siglo. Así que durante el periodo de sobrepaso habrá un riesgo de impacto climático asociado a los crecientes niveles de temperatura, por ejemplo, en los ecosistemas naturales, en la seguridad hídrica y alimentaria, climas extremos. Y con certeza, si el periodo de sobrepaso de la temperatura dura más de lo pronosticado, algunos de estos impactos serían irreversibles. Por ejemplo, aquellos ecosistemas más amenazados, como son los ecosistemas polares, los montañosos, o los ecosistemas costeros que experimentan un aumento en el nivel del mar. Entonces, el riesgo para la humanidad se hace más grande y se puede afectar la infraestructura, los asentamientos costeros, entre otros. Así que este sobrepaso va a depender de su duración, de cuál es el aumento en la temperatura, y definitivamente puede tener un impacto irreversible. Podemos hablar un poco más al respecto, es decir, ¿estamos ante la idea del punto de inflexión climático? ¿A qué se refiere cuando habla del impacto irreversible? La irreversibilidad tiene que ver con la incapacidad para detener el impacto. Entonces, cuando se habla del punto de inflexión climático, estamos frente a un concepto que implica importantes desafíos a la hora de generar una respuesta. Es decir, se trata del punto en el cual un sistema cambia otro sistema y después no puede retornar a su modo original. Ese riesgo que existe se da particularmente cuando hablamos de los polos, de las montañas, aquellos ecosistemas cuyo impacto es difícil de revertir. Esto, por supuesto, va a depender del tiempo que se tenga en consideración. Pero diría, sí, diría eso. Gracias. Usted ha hablado de la remoción de dióxido de carbono, y estoy al tanto de lo que ha publicado el último informe en cuanto a la implantación de la eliminación de CO2 para contrarrestar las emisiones residuales. es inevitable que las emisiones de gas de efecto invernadero se generen. Al mismo tiempo, existen grandes desafíos de gobernanza en cuanto a la remoción de dióxido de carbono. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los desafíos claves para alcanzar los niveles esperados de remoción de dióxido de carbono? Como ha sido mencionado, la remoción de CO2 es inevitable si se quiere limitar realmente el calentamiento global o el aumento de la temperatura promedio global. Se tiene que llegar a emisiones netas iguales a cero, aunque sea cada vez más complicado lograrlo. Es inevitable hablar de reducir a cero las emisiones de CO2 de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero si queremos limitar un nivel determinado de calentamiento. Sin embargo, existen algunos desafíos. si tenemos en cuenta que algunos sectores como la industria de la aviación, el sector industrial, estos sectores tienen dificultades a la hora de emprender acciones precisas y esto ocurre ya sea por el costo elevado que exige porque hay una carencia de alternativas enfocadas a la reducción de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que es inevitable que la remoción de dióxido de carbono pueda de algún modo resarcir estas emisiones negativas. Y precisamente por esto es que consideramos que es inevitable la eliminación de carbono. No hay una expectativa de reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los sectores industriales y por lo tanto estamos llamados a plantear una solución. De tal forma, cuando se habla de la remoción de dióxido de carbono, se está hablando de una variedad de métodos con diferentes implicaciones y varios posibles efectos secundarios. Obviamente, cuando se habla de los efectos secundarios, conviene saber que el efecto va a depender del alcance y también de la escala de implementación. De todos los métodos que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha evaluado, la mayoría de estos métodos se basan principalmente en forestación, en reforestación, en bioenergía con y sin la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, en el secuestro de carbono en el suelo, con la captura directa de aire o CDA por sus siglas en español. Estos últimos dos métodos, por supuesto, considerados en una escala menor, ¿sí? E incluso, si se piensa en forestación y deforestación, métodos de los cuales tenemos amplio conocimiento, ya que todos los países los implementan, el problema es la escala en la que se estén implementando. Y va a depender entonces de la escala que se pueda garantizar una seguridad hídrica y alimentaria. Dicho de este modo, ya que se podrían tener conflictos relacionados con la tenencia y el uso de la tierra. Conviene saber entonces que dependerá de la escala de deforestación y deforestación que se vaya a implementar, que tengamos una inseguridad hídrica y alimentaria, sumado a los conflictos relacionados con la tierra, especialmente para los pueblos originarios y las comunidades locales. Así que sí existen efectos secundarios y sí se tiene en cuenta que se está frente a una modificación del uso de la tierra. Para estos métodos de deforestación y deforestación también tienen la capacidad de potenciar la remoción de la atmósfera. Existen también otras opciones o medidas para la remoción de dióxido de carbono, tales como la meteorización reforzada, la fertilización de los océanos. De estas opciones no se tiene todavía mucha información, por lo que sea necesario avanzar en el desarrollo de investigaciones que nos ayuden a conocer mejor sus riesgos e implicaciones. Cada una de esas alternativas está también en el biocarbono. Cada una tiene diferentes enfoques potenciales de mitigación. Cada una tiene un tiempo de permanencia. Cada una de esas alternativas tiene un costo distinto. Lo que evaluamos en el IPCC son todas estas características que le son propias a cada uno de los métodos para que podamos confiar en el conocimiento que abarcan estos métodos y que puedan llegar a implementarse a gran escala. Si han mencionado los distintos enfoques basados en la naturaleza, así como otros enfoques más tecnológicos, ¿usted piensa que hay una preferencia de las personas hacia soluciones basadas en la naturaleza? ¿De alguna manera hay una tendencia que se incline por este tipo de soluciones? ¿O por el contrario se puede caer en el riesgo de depender demasiado de la naturaleza al punto de entender la tecnología como un adversario, lo cual en realidad no es así? ¿Qué se podría inferir de la relación entre naturaleza y tecnología? ¿Y cómo se podrían examinar estas ideas distintas al respecto? Desde el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, queremos dejar bien en claro que los métodos de mitigación y adaptación basados en el suelo son cruciales en esta etapa a fin de limitar el calentamiento global. En el IPCC creemos en la importancia de trabajar en este asunto. Debemos usar todo nuestro potencial y eso implica también confiar en las nuevas tecnologías, en las innovaciones tecnológicas, así como también en los enfoques basados en la tierra, en la rehabilitación del suelo, en la disminución de la tasa de deforestación, la puesta en marcha también de sistemas agroforestales. Así que tenemos una amplia gama de posibilidades por adoptar con enfoques basados en la tierra y las cuales a su vez se asocian con lo que se conoce ampliamente como soluciones basadas en la naturaleza. No obstante, conviene aclarar que no es un término que sea internacionalmente aceptado. Sabemos que hay un debate en torno a las soluciones basadas en la naturaleza y que esta discusión se genera principalmente como respuesta a posibles malentendidos que surgen en el intento por solucionar todo este asunto del cambio climático. Tenemos que comprender el impacto de estas soluciones y entender que no reemplazan de ninguna manera el inmenso esfuerzo que se debe hacer en otros sectores, particularmente en el sector energético. Una última cosa que me gustaría preguntar acerca de la remoción de dióxido de carbono es que ha habido cierta creencia por parte de varios grupos de la sociedad civil en torno al hecho de que los debates, los puntos de vista y el planteamiento de la remoción de CO2 puede implicar un riesgo moral y de ahí que la idea de limpiar la atmósfera pueda llegar a reducir la intención de poner en el foco el problema de las emisiones de CO2. ¿Cómo se percibe esta idea del riesgo moral? ¿Y si bien es un hecho, existe una forma de buscar enfoques que tiendan a la remoción de carbono y que reduzcan a su vez este posible riesgo moral? Suponemos que sí existe una forma de hacerlo. Así como también existe esta impresión de que cuando se tienen estas tecnologías alternativas no se están reduciendo las emisiones de CO2 y aunque se siga aceptando esta percepción, lo cierto es que si se tiene una salida cuando se emplean estas tecnologías para la remoción de dióxido de carbono. La remoción de dióxido de carbono es un tema de que tenemos suficiente información, pero la remoción de gases de efecto invernadero es un tema del que todavía se está investigando. Y los estudios acerca de esto no han sido del todo desarrollados como para poder decir que ya contamos con tecnologías o con métodos para lograrlo. Las personas podrían decir entonces que podemos continuar generando emisiones porque ya existen alternativas para devolver esas emisiones a algún lugar, pero hay una forma de evitar esta percepción del riesgo moral. Se podría decir que sí existe, en especial si los gobiernos persiguen sus objetivos de reducción de emisiones. Entonces es importante tener una forma completa para plantear el plan de acción y presentar la forma en que se está implementando estas estrategias de mitigación. Esto podría dar algo de consuelo, ya que los gobiernos podrían sugerir y demostrar con transparencia que la remoción de dióxido de carbono se va a implementar únicamente en estos casos donde se presentan dificultades para controlar las emisiones. Así que esta precisión recobrada por la confianza que debemos tener unos con otros probablemente vaya a disminuir el problema. Y sobre ese tema de conversación considero que podríamos dedicar una entrevista completa. pero ¿cómo generar confianza en diversos grupos de la sociedad que ahora mismo no confían plenamente? Sugiero que tal vez podríamos pasar a conversar sobre este conjunto de enfoques que también han planteado esta cuestión. Entonces, hablemos de la modificación de radiación solar. Esa noción que nos conduce a encontrar métodos encaminados a reducir los altos niveles en la temperatura. Métodos de los cuales ya se ha hablado en los informes del IPCC, los cuales señalan que su implementación podría acarrear nuevos riesgos debido a que hay bastante incertidumbre. Pero al mismo tiempo estos métodos existen como estrategias posibles para reducir los riesgos. ¿Hemos llegado a esa instancia en la que el mundo deba considerar esos enfoques y de qué manera deberían hacerlo? Si nos fijamos en la etapa actual de modificación de radiación solar, prácticamente la mayor parte del conocimiento que tenemos se deriva de los enfoques de modelización. No tenemos suficiente experimentación al aire libre. Si bien existen algunos experimentos como son, por ejemplo, la remoción de dióxido de carbono, también hay diferentes tipos de técnicas de modificación de radiación solar. La más conocida y la más estudiada es la inyección de aerosol estratosférico o SAI por sus siglas en inglés. Sin embargo, existen otros enfoques implementados concretamente en el océano y en las nubes, los cuales buscan alterar el albedo para que no se concentre la radiación solar y en especial para proteger los ecosistemas de los arrecifes de coral. Hay, por ejemplo, experimentos en curso similares a la modificación del brillo de las nubes. Algunos de estos experimentos ocurren a menor escala. Porque si hablamos de la inyección de aerosol estratosférico, sería esta la propuesta que tendría que ser implementada a nivel mundial. Entonces, si se tiene en cuenta lo que se sabe hasta el día de hoy, se podría inferir que la modificación de radiación solar puede tener un impacto positivo en términos de disminuir los riesgos latentes del cambio climático. Es decir, fundamentalmente se podrían moderar las altas temperaturas, los cambios en las precipitaciones y los fenómenos meteorológicos extremos. Y esto lo sabemos gracias a estudios experimentales. Sin embargo, no contamos con estudios suficientes que supieran evidencia acerca de los riesgos e impactos que podrían afectar la productividad agrícola, los ecosistemas y cómo se verían afectados. Así que aún queda mucho por hacer con el fin de entender mejor los posibles riesgos que esto representa para la humanidad. Y podríamos preguntarnos si es este el momento apropiado o no para empezar a pensar sobre el tema. Conviene reconocer los aportes significativos de la labor investigativa. Así que no hay que esperar hasta que la situación se salga de nuestras manos para tomar acción frente al problema del aumento en la temperatura, en especial en un contexto de sobrepaso. Y es que cuando enfrentamos este panorama de sobrepaso en los niveles de la temperatura, estaremos llamados a decidir cómo vamos a afrontar la situación. Bueno, aunque de manera temporal, pero recurriendo a métodos de modificación de radiación solar, concretamente el método de inyección de aerosol estratosférico. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que logran identificarse en el informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático? Bueno, la mayoría de estas investigaciones hechas acerca del ejercicio o del experimento de simulación no abarcan a muchos de los países en desarrollo. Y aunque sabemos, por ejemplo, que en la intervención climática atmosférica, la ICA, por sus siglas en español, podría tener implicaciones en los patrones de precipitación que podrían llegar a afectar en gran medida algunas regiones, especialmente las más vulnerables, aquellas que no tienen demasiada capacidad de adaptación. De manera que esta falta de compromiso, de un compromiso más universal hacia estudios y proyectos de investigación en el área, van a definir la habilidad que puedan llegar a tener los países en vida de desarrollo para usar estos recursos y también para orientar políticas, sí, políticas que puedan necesitarse a futuro. Pero todavía crean varios problemas por resolver respecto a la modificación de radiación solar. Hasta este punto hay una gran variedad de elementos que se han presentado, por lo que tal vez deberíamos contemplar una descripción más detallada de algunos de ellos. En primer lugar, se ha hablado de la necesidad de conocer más acerca de las investigaciones. Ahora bien, hay grupos que desarrollan estudios en conjunto tras los resultados de las investigaciones, y esto ocurre porque se necesita orientar la discusión de manera que se puedan satisfacer los intereses concretos relacionados con la posibilidad de hacer consultas aún cuando se crea posible actuar de forma justa. ¿Cómo se percibe esta postura opuesta a la investigación? ¿De qué manera responden a esto y se puede confiar en un desempeño pertinente por parte de los investigadores? ¿Cómo responderían a estas inquietudes y también cómo las abordarían en la medida en que se pueda sugerir el camino a seguir para encarar ciertos temores que no contribuyen de manera positiva? Creemos que son el resultado de una falta de conocimiento en el tema. No existe, por ejemplo, una gobernanza internacional que ayude a mitigar esto, o que puede al menos empezar de manera general una instancia de evaluación. Tenemos publicaciones del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, o publicaciones del convenio sobre diversidad biológica que sugieren lo que se debería o no realizar. Pero no tenemos un estudio de profundidad sobre gobernanza que pueda guiar este asunto global, y que pueda tener un impacto que no sea de forma desigual, sino que impacte igualitariamente. Entonces, el hecho de no conocer a fondo, y lo que es interesante es que muchos estudios sostienen la idea de que los países en vía de desarrollo no se oponen tanto como lo hacemos en los países desarrollados. Y esto ocurre posiblemente porque son los países en vía de desarrollo precisamente los que sufren más los efectos del cambio climático, ya que no tienen la misma habilidad para adaptarse a todos estos acontecimientos extremos. Esa es una apreciación muy interesante, no necesariamente como algunas personas diciendo qué será. Por lo tanto, me gustaría que nos contara más al respecto. Sí, mucha gente no tiene conocimiento sobre el tema, y aunque se han aplicado muchos cuestionarios, entrevistas, muchas personas no están muy familiarizadas con el asunto. Es decir, que si alguien viene y nos indaga al respecto, daría la impresión que se va a reducir el calentamiento, de que sí, esto va a ser útil para la agricultura, pero en realidad esto no es así. De manera que es muy difícil de limitar en esta fase porque hay muy poco conocimiento sobre el tema, especialmente en los países en vía de desarrollo, y por lo tanto tenemos que transmitir de una mejor forma estas alternativas. Evidentemente, hay una diferencia intrínseca entre remoción de dióxido de carbono y modificación de radiación solar. Lo que antes se conocía como geotecnología, se consideraba parte de un mismo grupo. Sabemos que la remoción de dióxido de carbono tiene una capacidad de mitigación según la definición del IPCC. Y esto, sin duda, marca una gran diferencia al tratarse de bloquear parte de la radiación con el fin de mitigar algunos de los impactos del cambio climático. Sí, sin embargo, con esto no se está solucionando el problema, no se está resolviendo la acidificación del océano. Entonces, hay varias repercusiones de la modificación de radiación solar, las cuales consideramos deben ser estudiadas a fondo, y por eso me parece bien que se investigue sobre el tema. La ciencia puede decirnos mucho a partir de la comparación de hipótesis que puedan contribuir a la toma de decisiones, aunque, por supuesto, las personas se dejan llevar por otras consideraciones de tipo económico, de tipo político, cultural, ético, religioso. Y sabemos que, en muchas ocasiones, la discusión sobre las inyecciones de aerosol estratosférico interviene con creencias religiosas. Entonces, se tiende a considerar la relación de la humanidad con el universo, así como su resonancia en distintas culturas. ¿Cómo hacen los actores políticos al momento de decidir si tienen que avanzar en la consecución de esos enfoques, o si van a abordar todas estas inquietudes? Y si, en última instancia, alguien creyera que todo esto es erróneo por muchas razones distintas, digamos, vinculadas a la ciencia, ¿cuál es el tratamiento que reciben estas múltiples interpretaciones en el contexto del debate público? Es importante tener algún tipo de gobernanza para la modificación de la radiación solar. No hablamos necesariamente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino también de tener una gobernanza diferente que permita a los gobiernos y a sus líderes entender mejor las implicaciones de esta situación. Hay un temor que radica en el alcance que algunos gobiernos puedan tener a la hora de transformaciones de manera unilateral o multilateral y que conllevan implicaciones para otros países. Especialmente cuando se trata de inyección de aerosol estratosférico, ciertos aspectos deben considerarse en buena medida porque, como dije antes, es un tema que requiere una postura global. Otro aspecto que nos parece importante mencionar es que la inyección de aerosol estratosférico tiene un efecto indeseable si su práctica termina antes de tiempo. Esto es lo que le llamamos efecto de terminación. Decimos, por lo tanto, que una vez que se ha implementado la inyección de aerosol estratosférico, tendría que garantizarse la continuidad de su implementación aproximadamente durante 100 años. Por lo tanto, debe haber un compromiso largo plazo porque si se termina de manera abrupta con su implementación, se podría incluso generar un efecto contrario. Hablamos entonces de un calentamiento en la superficie de la tierra. Y esto será, por supuesto, una decisión difícil de tomar. Y por eso sugiero que debería crearse un foro para conversar sobre todas estas propuestas antes de que efectivamente sean implementadas. Y desde su experiencia en el área, ¿cree que es posible construir una forma de gobernanza multilateral que sea inclusiva y ampliamente justa y que no necesariamente esté bajo el control de los más poderosos o los más adinerados? ¿Ve alguna posibilidad en esto? Esa es precisamente la sensación que se genera sobre el tema. Porque si nos fijamos, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático está trayendo más a consideración los hallazgos a partir de las ciencias sociales. Así que no se trata tanto de una cuestión centrada en el carbono como solía ser antes o como daba la impresión de serlo. De manera que conversamos ahora bastante sobre la equidad, sobre las estrategias para reducir la desigualdad. Hablamos bastante sobre las vías de desarrollo. Y también hablamos de la resistencia de los medios debido al cambio climático. Hablamos sobre cooperación internacional, sobre cuestiones que contribuyan significativamente al progreso de los países en vía de desarrollo. Entonces, es inevitable que los países desarrollados tengan que depender de los países en vía de desarrollo con el fin de implementar opciones de mitigación y adaptación de manera integrada. Y al mismo tiempo, garantizar que este enfoque igualitario sobre el cambio climático procura la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable. Por lo tanto, esta es una manera holística de entender cómo se espera que el mundo avance en el tratamiento del cambio climático, y si se cree que este tema se está convirtiendo en un asunto cada vez más importante, tenemos que limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de niveles preindustriales. Y esto necesariamente tendrá que desarrollar un compromiso mucho más grande, en especial por parte de los países desarrollados en términos de financiación, en términos de inversión, no solamente por parte de los países, de los gobiernos de los países desarrollados, sino también de otros sectores para que a su vez tengan confianza en la forma en la que se están invirtiendo sus recursos. Hablamos entonces también de una especie de gestión administrativa para brindar la respuesta puntual, entonces diríamos que es preciso tener esperanza en el mundo. Así es. Y no hay un equilibrio real en cuanto a la información que circula en torno a los asuntos climáticos, en torno a conocimiento y la aceptación de lo grave que es esta situación, así como en mantener un sentido de esperanza y ya se puede ver que en cualquier informe sobre el clima incluidos, por supuesto, los informes del IPCC se hacen referencia a esto como un asunto difícil y complejo de solucionar, aunque todavía esté lejos de acontecer. ¿Cómo se puede, después de haber estado en esto durante mucho tiempo, después de haber visto altibajos, cómo se puede mantener el sentido de esperanza, de optimismo, pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede ser plenamente consciente de la profunda gravedad de esta situación? Bueno, ser miembro del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático durante tanto tiempo y no ver la proximidad con la ciencia es inevitable. Y por la forma en que se produce esta ciencia a lo largo de muchos años de compromiso voluntario, de varios autores, años de compromiso de parte de la asistencia técnica, todas y cada una de las personas comprometidas con este ejercicio de manera voluntaria en el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, secretarios, abogados, comunicadores, entre otros. Entonces, cuando se es consciente de ello, de las personas que han dedicado cinco o seis años de su vida a la ciencia, esto debería transmitir un mensaje más fuerte, y eso es la esperanza. Se está transmitiendo la ciencia mediante una gran cantidad de información científica proveniente de todo el mundo. No estamos afirmando que toda la información científica se produce en los países desarrollados únicamente. Ese no es el caso, y por esa razón, el IPCC sigue ciertos procedimientos para evitar cares de expulsión. Entonces, esta es mi primera consideración. En segundo lugar, y como ya se ha mencionado, el mundo se está moviendo ahí. Si nos fijamos en los índices, veremos que no está del todo bien. Pero, si vemos los índices originales del año 2015, y luego vemos los índices de aquellos países que se han comprometido a estar a favor de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, es evidente que sí hay un impacto. Entonces, si se ven los índices que han sido reportados antes de la COP26, se nota el progreso que se ha hecho, lo cual impacta la posibilidad de mantener un valor en el incremento de la temperatura menor o igual a 1.5 grados Celsius. Estos grados están dando de manera gradual. Y esperamos también que dichos proyectos sean implementados en su totalidad. De nuevo, cuando discutimos estos temas, hacemos referencia a la necesidad de promover una especie de cooperación a nivel internacional y al compromiso del sector privado, también al compromiso de las organizaciones no gubernamentales y también de la sociedad civil para poder agrupar las necesidades de investigación y así ayudar a informar sobre el cambio climático. Para el IPCC no es posible comunicar de forma amplia y es que, si bien lo hace de manera global a través de los informes que presenta, es en realidad la sociedad civil la que nos ayuda a transmitir a partir de un lenguaje más sencillo la complejidad de los contenidos y de los hallazgos presentados en el informe. Entonces, cuando analizamos este asunto desde una mirada holística, vemos cómo desde el sector privado, también las entidades bancarias intentan apoyar las iniciativas que surgen en varios de los países en relación con la mitigación y con la adaptación. Y en esa medida, los países aprenderán de forma rápida que estas iniciativas de financiación tienden a ocurrir cuando se plantean las necesidades con claridad, dejando su habilidad de implementación basada en la ciencia. Por lo tanto, son muchas las cosas que me llevan a pensar que transitamos hacia una transformación. Sin embargo, esta transformación no ocurre con la rapidez que se espera que pase. Y cuando consideramos a partir de los informes del Grupo Intergobernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que sí están dadas las oportunidades de mitigación, que sí están dadas las tecnologías, la normativa, y que en caso de implementarse, se habrá reducido la mitad de las emisiones para el año 2030. Entonces, suena muy lindo decirlo, aunque también se afirme que si se implementan las estrategias de mitigación, las cuales técnicamente tienen un amplio potencial, también estaríamos enfrentando diferentes tipos de obstáculos. Y estos obstáculos son específicos desde el punto de vista de las regiones, o incluso desde un punto de vista local. Así que se van a enfrentar obstáculos financieros, barreras socioculturales, barreras medioambientales, barreras institucionales, y muchos aspectos que deben ser superados antes de que seamos capaces de tener completamente el potencial técnico de estas acciones de mitigación. Y es por eso que se hace necesario fortalecer las asociaciones y promover la cooperación entre países mediante una gobernanza inclusiva que haga más fácil para los gobiernos la implementación de medidas claras y que resulten sencillas a la hora de ponerlas en marcha. Esto es lo que esperamos y lo que nos da la fortaleza para creer que esta transformación se dará más rápido de lo que ocurriría si no estuviésemos hablando de la emergencia del cambio climático de la manera en que lo estamos haciendo en este momento. Es una transformación que ocurre a pasos agigantados y implica un llamado de emergencia enorme. Bien, debo decir, Telma, que en caso de lograrlo será una parte muy importante y solo se habrá logrado gracias a todos los científicos que han contribuido con su trabajo, como lo ves el Grupo Intergovernmental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y es que, aunque puede resultar difícil en algunos momentos llegar hacia el fondo del asunto, la humanidad aprenderá con el tiempo a expresar una inmensa gratitud por el trabajo que usted y sus colegas han hecho al ayudarnos a superar esto. Telma Crow, muchas gracias por acompañarnos en C2G Talks. Gracias. Gracias. Gracias.